Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo análisis del próximo dios de Grand Cross Creo que no estoy exagerando absolutamente nada Aunque sí que es cierto que el dios no es él, el dios es la gente que le va a acompañar Y es que este bicho, gente, este nuevo Arturo es una completa sobrada Sabéis que está Zeldris a la vuelta de la esquina apenas a dos semanitas Y después de ver esta noticia, todo el mundo está Es que he esquipeo a Zeldris, es que no puedo hacer otra cosa, tengo que esquipear a Zeldris Y personalmente, yo estoy en las mismas Con las ganas que tenía yo de hacer mi team de demonios súper, hiper, mega chetado Este personaje vale oro Y sinceramente, creo que va a sobrepasar a todo lo que hay en el juego hasta el momento Obviamente, como siempre, esto es un gacha Dentro de dos meses habrá algo mucho, mucho, mucho mejor Pero lo que ha pasado con este Arturo y lo que creo que va a pasar Ya sabéis que en la JP juego muy, pero que muy poquito Y en particular este equipo no lo voy a poder probar Pero es una completa locura Si os gustan los vídeos de información de la versión JP, por favor, déjame un pedazo de like Suscríbete al canal para más contenido diario de Seven Deadly Sin Grand Cross Y hoy vamos a analizar a este nuevo Arturo Insisto, Zeldris a la vuelta de la esquina De momento, el único equipo, por así decir, que se energizaba correctamente Era el equipo de los demonios Y ahora vamos a tener, por lo menos, los inicios de un arquetipo que yo creo que va a dar bastante miedo Así que, vamos a ver qué es lo que hace este Arturo Simplemente recordar que es un personaje no fest Que esto es algo que llamó mucho la atención de la mayoría Y es que se pensaba que Arturo Excalibur sería un personaje festival De hecho, se rumoreaba que iba a ser el siguiente personaje festival Ahora que ha aparecido este Arturo Excalibur, no sabemos qué va a aparecer después Hay diversas teorías, pero bueno, todo apunta a esa estarosa Aunque sería algo raro tener dos banners de Hollywood seguidos En lugar de, bueno, el banner de Hollywood, el banner de los buenos El banner de Hollywood, el banner de los buenos Pero bueno, ya sabéis que es Grand Cross Y se revienta las normas de su propio juego como ellos mismos quieren Así que tampoco le demos muchas más vueltas Pero después de este banner, seguramente haya un festival Por eso en el vídeo que subí ayer, informándoos sobre este personaje Dije que esto sería seguramente un pre-fest Una forma de sacar los dos diamantes para que cuando llegue el festival de verdad Estemos bastante jodidos Pero bueno, vamos a analizar este Arturo Vamos a verlo, os voy a decir absolutamente todo lo que hace Cuando llegue a la versión global, seguramente también le echemos un ojo Pero de momento, pues bueno, nos vamos a quedar por aquí Y vamos a revisar lo que hace este auténtico mastodonte Primero, Arturo, nuevo Arturo, importante No es como el resto de Arturo hasta el momento Con lo cual no comparte skins Y obviamente, pues bueno, sí que comparte engraving Tenedlo en cuenta Así que, pues bueno, yo le iría haciéndole engraving a Arturo Prácticamente ya Porque este personaje se va a jugar seguro Pasiva La vamos a dejar para el final Porque la pasiva es lo realmente interesante Porque veréis las habilidades y diréis Bueno, es que el personaje está bien No es malo Está bien, está decente Pero luego veremos la pasiva En fin Habilidad principal Inflige un daño de carga Equivalente al 130% en ataque en bronce Recordad que la carga lo que hace es ignorar la defensa 195 en plata Y en dorado 325 A todos los enemigos Daño de carga Una habilidad que si no recuerdo mal Voy a revisarla un segundito en la versión global Y tendréis que confiar en mí Si no recuerdo mal Es muy, muy, muy parecida A la que tiene la Dian de La Dian gigante azul Igual me lo estoy inventando Creo que me lo estoy inventando Podría decir que creo que es incluso la misma Ah no, eso era de ruptura Vale, pues me lo he inventado En fin Un daño en área que ignora defensa Obviamente es algo muy, pero como interesante Lo vamos a aprovechar bastante bien Y por otro lado Tendríamos lo que sería la postura Que es lo que más me mola de este personaje Aunque sí que tengo que reconocer Que últimamente lo que es el metajuego Las unidades que más se están utilizando en el juego Están plagadas de posturas Y towns y cosas del estilo Y personalmente No me termina de gustar Creo que se está llevando todo al mismo punto Y que todos los personajes se juegan igual Y que todas las composiciones se juegan igual Y da un poco de rabia Ya veremos si acaba apareciendo algo distinto O se acaba poniendo meta Que esto es bastante probable Algún personaje que acabe rompiendo posturas Es que de momento No es que haya ninguno en especial Pero yo creo que alguno acabará apareciendo Que realmente destruya todo el metajuego actual Pero bueno Vamos con la postura Porque es una completa tontería Y es que la habilidad en bronce Lo que haría sería asumir un taunt Que va a reducir un 30% El daño recibido durante un turno Y aparte Si el enemigo nos golpea Vamos a quitar un orbe De movimiento definitivo Es una completa locura En el caso de que la tiremos en plata Duraría dos turnos La reducción de daño sería de un 45% Y en el caso de que la tiremos en oro Duraría dos turnos La reducción de daño sería de un 75% Y los orbes de movimiento definitivo Que quitaría al ser golpeado serían dos Obviamente Pues bueno Esto favorece muchísimo más El hecho de que se sigan moviendo las cartas En lugar de pegar Lo cual hace las partidas un poquito menos dinámicas Un poquito menos divertidas Porque al fin y al cabo Lo único que haces es mover las cartas Y es un poco sosillo Pero oye Tremenda locura de postura Hasta el momento no habíamos visto Una postura tan potente como esta O por lo menos yo creo Que no teníamos en el juego Ninguna postura tan potente como esta Finalmente la ultimate Perdón Que esto es la pasiva Finalmente la ultimate Haría un daño de detonación Que recordad es que hace Un 20% de daño extra Por cada orbe de movimiento definitivo En particular Pues bueno No tiene mucho sentido Teniendo en cuenta Que él mismo quita orbes De movimiento definitivo Pero al mismo tiempo Como se está favoreciendo Este meta de mover cartas Pues obviamente Si podemos conseguir la ultimate de Arturo Y el rival lo que hace Es mover cartas como un loco Va a tener muchos orbes De movimiento definitivo Y vamos a pegarle Una ultimate Una ultimate que flipas En este caso 560 nivel 1 Imagino que llegará a los 800 y pico No lo sé Realmente no lo tengo del todo claro En el caso de que lleguemos A ese nivel 6 de ultimate Pero por último Vamos con la pasiva Lo que realmente rompe Totalmente el metajuego actual Y no precisamente Por este personaje Sino por la existencia Del humano más poderoso Que ya sabéis Que es nada más y nada menos Que Escanor The One Un humano increíblemente potente Que de momento Estaba solo Ante el peligro Estaba solo Contra el resto de teams De composiciones del juego Que realmente son bastante potentes Y que como os mencionaba Sinergizan muy bien Pero este Arturo Hace lo siguiente Si todos los aliados Son de raza humana Lo que va a hacer Va a ser incrementar La vida máxima De todos los aliados En un 30% Y aumentará Su daño En un 20% Si no recuerdo mal Es exactamente La misma pasiva Que tiene Ram Con los personajes De raza desconocida Que igual me estoy tirando Un triple Pero lo que voy a hacer Va a ser Básicamente revisarlo Pero bueno ¿Qué me diréis? Pues qué hace No está nada mal Está bien Está bastante decente Pero supongo que tampoco Es realmente tan increíble ¿No? Cuidado Cuidado con esto Porque como os mencionaba Esto comba muy Pero que muy bien Con Escanor The One Y para ello Nos vamos a revisar A la cuenta A la cuenta global Perdón Que es donde tengo Escanor Porque en la cuenta JP no tengo Escanor The One Y como sabréis Tenemos la habilidad Principal de Escanor The One Que inflige Daño de inundación 0,8% De daño adicional Durante Perdón Por cada Porcentaje de PS Restante sobre sí mismo Esto no significa Que ahora con este Buffo Esta habilidad Vaya a pegar más Esta habilidad Pega exactamente lo mismo Es decir Esta habilidad Va a pegar lo mismo Si tienes 100k de vida máxima Que si tienes 300k de vida máxima Porque pega en función A tu vida restante Pero que es lo que pasa Al Escanor tener más vida Va a estar más tiempo Con una vida restante Superior Y eso quiere decir Que va a pegar Muchísimo más Durante muchísimo Más tiempo Pero es que aparte Le estamos sumando Que la pasiva de Arturo Le va a dar Un 20% De daño extra Y es Una Gilipollez Hasta el momento Ya os había dicho Que el team de demonios Me parecía Lo más roto del juego Y de momento Me sigue pareciendo El equipo más divertido Y que más Sinergizan entre ellos Pero al mismo tiempo Esto yo creo Que se les ha ido Un poco de las manos Y de momento El equipo Está inconcluso Porque sí que es cierto Que está por ahí Esa Roxy Verde Personaje que Dicen comba muy Pero que muy bien Con este Con este nuevo combo Que sería Escanor de One Arturo Prefest O Arturo Excalibur Como lo queráis llamar Y también está Roxy De Halloween Que por lo visto Compasiva hacia algo Bastante interesante Aumenta las estadísticas Ofensivas del héroe Un 15% Por cada aliado De la misma raza Que participe en batalla Pues básicamente Este personaje También se convierte En un auténtico Tancazo De daño Por desgracia No la tengo Así que tendríamos Que buscar alternativas Quizá ese Van del Purgatorio Que seguramente Aparezca dentro de no mucho En un nuevo festival Así que De verdad A mí esto me da Un poco de miedo El nivel de Powercreep De este juego Está llegando A unos puntos Que me preocupan Bastante De hecho Pero igualmente Me mola Me mola Porque hasta el momento Ya sabéis que tenía Intención de jugar Demonios Y en mi cuenta de JP Tengo una muy 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 buena opción Para jugar Demonios Que es un Meliodas Modo asalto 6 de 6 Que de momento Me queda mucho Mucho por mi mal Pero básicamente Está 6 de 6 Tendría también al Chandler Que lo tengo 1 de 6 Y tendría también A Celdris Que lo tengo 2 de 6 ¿Qué me falta aquí? El Starosa Del cual se lleva Hablando un tiempo Del cual Ya se ha liqueado Información Pero en mi cuenta Principal Como sabréis Tengo a Escanor de One 2 de 6 Y a Meliodas Demonio 2 de 6 Como veis No tengo Ni un triste Bueno como veis No Como sabréis No tengo Ni un triste Diamante Después de las 2 colaboraciones Seguidas Así que Lo que voy a hacer Lo que tengo Intención de hacer Ya veremos Que ocurre Porque ya me conocéis Es Esquipear Celdris Y tirar Absolutamente Todo Al banner De Arturo Y al próximo Personaje Que mejore El arquetipo De humanos Que sinceramente Me llama Muchísima atención A pesar de que El team de demonios Me guste muchísimo He de mencionar Que después de tanto Jugarlo Y después de siempre Ver lo mismo Uno se llega a cansar Y yo creo que bueno Cambiar un poco Los planes Y más teniendo en cuenta Que en la JP Puedo seguir jugando demonios No puede ir tan mal Pero bueno Me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Arturo va a romper Totalmente el juego Al menos a mi forma de ver Ya veremos Luego falta ponerlo en práctica Pero Arturo con Escanor Y luego Lo que vaya viniendo Oh Dios mío La que se va a liar Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Al mismo Suscríbete al canal Para más contenido diario De Seven Deadly Sin Rancross Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!